¿Cómo están querida gente de YouTube? Los estoy saludando desde una especie de crucero aquí por el Bósforo y en este video quiero que sepan la manera más barata justamente de hacer este tour no se pierdan estos super tips para que no les salga tan cara la estadía aquí en Estamol Usualmente en los cruceros por el Bósforo la gente está pagando alrededor de 15 euros y 25 euros que es lo que me han dicho ya varios viajeros acá lo que pasa es que yo prefiero como esperar a mirar la opción de los locales y lo más barato que siempre es pues bastante ahorro entonces frente a los precios de 15 o 25 euros de los botes más turísticos este tiene un precio de 25 liras que es más o menos unos 7 euros o sea la mitad, atención, la mitad pues resulta que es más barato porque es de la digamos de la empresa local de transportes y entonces va haciendo varias paradas por todo el Bósforo como recomendación les aconsejo tomar el bote en la primera parada porque pasa que va haciendo varias paraditas y mucha gente lo toma de acuerdo porque es bastante barato, lo que pasa es que pocos se han enterado de la existencia de esto y todo es lo más caro entonces recomendación tomarlo en la primera parada para poder agarrar un buen puesto como tengo yo ahora estoy viendo aquí el Bósforo con las gaviotas de repente la gente se paró del bote y se fue para el lado izquierdo y yo dije pero qué, todo el bote para allá y qué hay claro, me fui a mirar y se sentía que había delfines bueno en general también quiero contarles sobre otras maneras de tomar el bote aquí en el Bósforo bueno pues resulta que aquí en Estambul hay muchas maneras de transportarse ahí, se me cayó el café bueno, qué, se me cayó el café digamos por ejemplo Google Maps no les muestra transporte en bote pero existe y es bastante útil y además que es baratísimo cuesta igual que el pasaje de metro normal entonces, si ustedes quieren un paseito rápido por el Bósforo sobre todo de noche que se ven las luces espectaculares pues simplemente averigüen los horarios de los botes es nada, voy a dejar la página, voy a dejar la página donde pueden averiguar los horarios aquí en la descripción para que lo busquen ahí y simplemente toman un trayecto corto de un sector de la ciudad al otro y pueden hacer los paseos cuando quieran pues pegarte la navegada acá sin que sea tan largo como este crucero por ejemplo paseitos rápidos por la noche es súper aconsejable y a ver cuánto cuesta si está por más o menos, bueno no me acuerdo ahora mismo cuánto se pasa en el metro pero aproximadamente unas 4 o 5 liras lo que es más o menos un euro o sea un paseo en bote tomando un ferry local como si fuera medio de transporte pero simplemente voy a pasear y les cuesta un euro tenemos una vista privilegiada aquí en el barco estamos en la punta de aquí tipo Titanic y vamos a hacer un recorrido por el Bósforo para ir a un sitio de barcitos este mote que es el de 25 horas en el Bósforo se toma 6 horas en dar todo el recorrido digamos ida y vuelta entonces hará una parada larga en un pueblo que se llama Anadolu llegamos a este sitio que se llama Anadolu no sé qué fuimos al castillo que en realidad son como dos torrecitas ahí que no se ven muy bien pero la vista es bonita y nos íbamos almorzando un delicioso pescado en un restaurante que tenía vista y entonces qué pasó que resulta que el barco se iba a las 3 de la tarde pues llegamos a las 3 y 2 y ya el barco estaba ya estaba avanzando así que baila, nos toca esperar el bote de las 6 de la tarde y después de ese no hay nada o sea yo creo que estaremos ya 15 minutos antes de que llegue el bote esperando ahí a ver si esta vez sí en todo caso lo bueno de que nos haya dejado el bote es que vamos a estar regresando ahora mismo a las 6 está cayendo el sol a eso de 7 y media a 8 así que estaremos viendo el atardecer en el bósforo al final salió todo muy bien porque ver el atardecer desde el bósforo de verdad es una cosa súper espectacular y los invito a que se suscriban a este canal vienen muchísimos más videos regalenme un like si les gustó comenten, pregunten lo que quieran estaré respondiéndoles para lo que necesiten en su viaje a Estambul bye bye